Sin alimentos y con una urgencia sanitaria, están municipios como el Bagri y Caucasia, a raíz del paro minero que se viene presentando hace cinco días y que mantiene obstruidas las vías y cerrado el comercio en la subregión del Bajo Cauca. Tenemos una urgencia sanitaria, ya que no están recolectando la basura ni tampoco residuos hospitalarios. Entonces nosotros, todos los alcaldes del Bajo Cauca, decidimos hacer un comunicado y enviárselo directamente al gobierno nacional para que el presidente haga presencia con su mesa ministerial. La desescolarización es otro efecto que preocupa a los habitantes de estos municipios, debido a que hace cinco días los niños no han podido asistir a las escuelas. Panorama al que se suma que hay desabastecimiento de alimentos para animales de corral, suspensión de servicios públicos como gas domiciliario y usuarios de energía prepago, los cuales no han podido hacer sus pagos. Situación muy compleja y que nos preocupa mucho es el tema de la misión médica y todo lo que tiene que ver con los tratamientos médicos en los territorios. Tenemos situaciones muy complejas con personas que requieren hacer diálisis cada dos y tres días y con preocupación nos informan que no han podido. Esta preocupación también invade a los comerciantes, quienes empiezan a presentar pérdidas económicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!